People are saying this, and people are saying this, and people are talking, people are talking, people are playing. Ok Echa la mente guay Que dice que yo no tengo flow Que dice que yo no tengo flow Que yo no tengo flow Que yo no baila con K-Side Palabra ha gustado pero su guía de labios está Meneando el papá Que dice que yo no tengo flow Que yo no tengo flow Que yo no baila con K-Side Palabra ha gustado pero su guía de labios está Meneando el papá People a say in this, people a say in that Críticos de reggae y rap Muchos dicen que esto es rap Pero te encanta man, no lo puedes ocultar Cuando mueves tu cabeza para adelante y para atrás Y vas pegando tirones No pinchas mil canciones Pero en tu casa nos pones man Basta ya de tantas contradicciones Quiten condiciones y tacones A fireball Acuérdate del drum que el presente Los temas que forcaron el presente Llevamos en las venas a la gente Décadas de estilos influyentes Póngale mente Tú estás pegada al suelo por tu gravedad Tu piel por el tontario no puede parar Hip Hop, Reggae y aunque no nos pegues O ponte ready para este rock, steady Boom, blast Why? Que dice que yo no tengo flow Que yo no tengo flow Que yo no baila con K-Side Palabra ha gustado pero su guía de labios está Meneando el papá Bien, conocen ya este flow, flota en cualquier parte Tres son los notas, lo que hablan lo importante Cantando de antes de la moda, de los blessed man Luego no ofrecen nada, mejor no fuertes más Los manes hablan de la suerte y tal Nadie estuvo en su concierto pero fue casual Son los suaves los que salen con sus fallos visuales Resulta que en sus pares llenaron con millares Ellos saben que en la calle todo se sabe al final Que todo se olvida, le enseño la salida Si a Lilla le da igual que hablen bien, que hablen mal Lo que sí que pide siempre es la verdad Tan solo bailo con lobos cada noche en cada bolo Viendo putas contra el trono que la chupan por dos dolos El payo está si dicen yo no, si estoy sonando yo Con mi grupo los demás me importa poco Que dice que yo no tengo flow Que yo no tengo flow Que yo no baila con mi style Palabra ha gustado pero su guía de labios está Meneando el papá Que dice que yo no tengo flow Que yo no tengo flow Que yo no baila con mi style Palabra ha gustado pero su guía de labios está Se trata de bailar a menear a nomás Si el ritmo te atrapa pues ya déjalo estar Y eso es la pinacle, aire, aire Y hablo de conciencia pero eso es pa' que bailen Y ya llegan los rastas con el tequi nova Entra suave como chapa, misa loba, loba Yo sé que te mata que ya bailes sola Pero si no la sacas luego no quieras alcoba Que si no tienes yo te dejo pa' el taxi Pero es mi favor y saca ya esa chati, chati Mira que esta noche se te ha puesto sexy Y tú no la sacas del shanty Dice que no tiene, tiene pa' lo que quiere Pero invítala a ella nunca puede Si ahora se mueve, aguanta y cere Tú siente el ritmo y no lo frene Que dice que yo no tengo flow Que yo no tengo flow, baila el camisaje Palabra gusta pero su guía de labio ya está Veniendo al palo Que dice que yo no tengo flow Que yo no tengo flow, baila el camisaje Palabra gusta pero su guía de labio ya está Veniendo al palo La chica de 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 la